Chismecito Chismecito Perdón, perdón Qué gusto estar aquí Qué gusto, un jueves más Digo otra vez, es que estoy cansado porque acabo de caminar Oye, sí, ya no he dormido Eso les decía, amigos, si alguien tiene alguna receta Para el insomnio, mándenme Aparte de eso, alguna otra droga Una droga así Que me duerma A mí lo que me dijo mi nutricionista Es que antes de dormir Es que dejé de comer Y antes de dormir hay que prepararle al cuerpo Porque me dijo que si tú dejas como todo lo Porque como que estamos acostumbrados Bueno, que me des sueño y ahí apago Y me duermo ahí de un lado Y no, o sea, media o veinte horas antes O veinte minutos antes Dejar cualquier aparato electrónico Y acostumbrarte a la luz, perdón, a la oscuridad Y que tu cuerpo pues de a poquito vaya acostumbrándose A que ya está apagándose Hay que dormir A mí me desespera un poquito la oscuridad Es como que me doy la vuelta en la cama Me doy la vuelta en la cama y no puedo Entonces me pongo a responder mensajes A las tres de la mañana Si les llega un mensaje de Instagram Respondiéndoles a las tres de la mañana Perdón amigos, no puedo dormir Pero ahí estoy respondiendo No, yo en cambio si no duermo mis ocho horitas Me muero Pero me muero Se hace pasar el otro día Es que, o sea, yo necesito dormir bien O sea, no, recientemente No sé si es por las preocupaciones ¿De qué estás preocupado, amigo? Tal vez la cama esté embarazada No, no, es broma Es broma, soy grito Mentira, payito No, mentira, mentira, mentira Claro, pero No sé, es como que algunas cosas así Entonces es como que Porque de ahí yo también duermo ocho horas Y es rico Pero basta más Y me encanta Yo puedo de diez a doce No, yo sí Bueno, y de hecho al menos Últimamente Estaba como que quedándonos esta tarde Jugando Candy Crush Entonces ayer sí fue como Más bien estos días es como No, estoy haciendo ejercicio Estoy tratando de comer mejor Entonces para también dormir bien Eso también Tomar agua, todo Entonces como Vasito de agua antes de dormir Y tal Me acuesto, apago todo Y te juro Ayer a las doce casi no me daba el sueño Pero apagamos todo Y en diez minutos me morí O sea, me dormí Y me levanté a las siete Siete y media Pero bien descansadita Estoy feliz Cacho Y yo todo el contraste Es que yo jugué Play A los años volví a jugar ¿Y dónde estás? Oye, yo estoy Para los que no saben Jugamos un juego Él con Cami Yo con Bielita Que se llama It Takes Two Que es justamente pareja O sea Bien Eso fortalece tu relación A un nivel que no se Amigos No se divorcien Compren It Takes Two Cuesta lo mismo que divorciar Cómpras a tus papás Si ves que pelean mucho Es la solución, amigos ¿Y en qué parte estás? Estoy No sé si quieres un spoiler Pero peleé contra un toro ¿Contra un toro? Sí Yo en cambio estoy Cuando ya le vencía a la abeja O sea, ya salí de esa parte Que ese chover Que luego empiezas a conducir Una huevada Como Sí, sí, sí Y ya O sea, recién empiezo La parte del espacio Parte Ah, eso es chévere Me falta full No, no estamos tan lejos Ya te falta un Ese mundo Ese capítulo, perdón Ah, y ahí pelas con el toro No, ese capítulo Y el siguiente capítulo Ya pelas con el toro Ya, ya, ya Sí, sí Eh, qué emoción Yo no quiero que se acabe nunca Esto me encanta el juego Con la bielita Y es hermoso Porque cuando lo logras Es como ¡Sí! Sí, sí, sí Pero también te enojas Un rato, ¿no? Cuando no puedes Yo estoy controlando eso Ay, mi vida Solo aplastar X, mi amor No, Maricón X y flecha para adelante, negrita Yo no sé si lo ha dicho la bielita O yo lo he dicho O alguien lo ha dicho Soy muy competitivo Soy muy competitivo Por eso mismo Por eso digo Y con la bielita Más que Nietzsche y tú Nos peleamos con otros dos En la vida En la vida O sea, tengo que ganar Por ejemplo Hay un juego en mi familia Que se llama Ludo Que es como el parchís Pero con las reglas de la Majo ya No, son las reglas de Existen Es como que si saco 12 Gana Majo Reina Y nunca puedes sacar 12 Porque solo es un dado Pero la verdad es que yo estaba Con la bielita O sea, siempre juego eso Con la bielita Los peleamos Feo Sí, sí Una vez jugábamos Ludo con la Majo Y era muy competitivo La verdad Y cualquier juego Y cualquier juego O sea, ponte el Rix No soy competitivo Porque no conocía Pero apenas jugué dos, tres veces Hue puta, va a querer ganar Sí, sí, sí Pero soy muy competitivo Yo soy más relajado, amigos Yo soy O sea, no es que siempre me enojo Con la Kami Pero hay veces de las que Nos cagamos de risa Pero ya cuando está mucho tiempo En un lugar X y la flecha para adelante Por favor Claro, X, X cuadrado Es todo Es todo Lo que pasa es que Perdón mi vida Pero es que le digo X, X cuadrado Y es X, X cuadrado Digo Suave, tranquilo Es camina X X cuadrado Ahí llega Sí, te cancho, te cancho Soy, sí, soy Y entonces Tú me tienes siempre Jugando con la Kami Siempre vas a escuchar El X, X cuadrado Y es como Dora Exploradora Sí Como zorro No te lo lleves X, X cuadrado En este ritmo En este ritmo X, X cuadrado Ay, amas el juego Soy yo también Soy la FIFA En eso Y también soy la FIFA Porque me gusta jugar FIFA Pero ahora sí podemos Vamos a ir con el chismecito Juega en play O sea, me gusta ahorita Juega en play Sí, es chévere Vamos con el chismecito De Horas Huecas Horas Huecas Gran episodio Gran episodio La gente se sorprendió De tu iglesia Créanme, yo hasta ahora Me sorprendo, amigo Y dicen que haremos Al cham en el set Del Favoroso Darambiendo ¿Será que se cumple? Bueno, yo soy feliz Porque pusieron mi dibujo Yo tengo una historia aquí A ver, dale, dale Anónimo, porfa Hola chicos Un abrazo Mi anécdota En el colegio tenía participación Y era de 8 a 11 Tenía clases en el horario Vespertino A veces salíamos temprano De participación Y yo era la encargada De reunirles a todos mis amigos De ir a una hueca A tomar barbielas La encargada todavía Era mi deber Un día fuimos normal Como todos los jueves A tomar En lo que me avisan Que a las 4 primeras horas No vamos a tener clases Entonces con mis amigos Decimos Ya cachuchos Me has mirado a los ojos Ya cachuchos Tomemos hasta las 4 Y de ahí vamos al colegio Cabe recalcar que yo era La presidenta del curso Ajá, irónico, ¿cierto? En eso veo que empiezan A enviar mensajes al grupo Diciendo que Hemos faltado mis compañeros Y yo Ese rato fuimos al colegio Teníamos un conserje Que se le daba Para la gaseosa Y dejaba entrar Nomás a cualquier hora Que lleguemos Y además ¿Y cuánto era? Porque O sea, de guambra No tienes plata Le das que un dólar Y el man Bueno Sí, entiendo su sacrificio Dice Y adivinen Quién no estuvo en la puerta Exacto Nuestro conserje de confianza Y estaba el inspector No podíamos entrar Por la puerta principal Porque obvio Nos iban a hacer problema Fuimos a darnos la vuelta Para entrar por el estadio También estaba cerrada La puerta con candado Tocó treparnos Por la pared Y caernos Como costales de papas Y así entramos por ahí ¿Todo bien? No Todo mal Súper guionista Pero muy bien Hay gente que narra terrible Tú muy bien Todo mal Ella o él Porque es anónimo Así que nadie sabe No, así es ella Así es Dice No, todo mal Nuestros papás ya estaban En inspección Y nos iban a suspender Nos iban a suspender Por llegar en estado etílico Al colegio Pero ¿Saben qué fue lo mejor? ¿Qué tas? COVID-19 Pandemia Al siguiente día No tuvimos clases Por la pandemia Y bueno Hasta el día de hoy Sigo esperando la suspensión XD Era borracha Pero buena alumna Y buena presidenta Saludos muchachos Qué loco Qué loco Y la mano así Después de saltarse Oiga Si sabía que estaban mis papás Me entraba por la puerta del frente Hice esto para salvarme Todos acudiendo Maldita sea Colegio de vergas Iba de ser conserje ¿Por qué no le suspenden a él? No está en la puerta A él despidan A él despidan Oye, qué suerte O sea, qué suerte Vamos a ver así con Caterine Vargas Que nos dice Bueno, 6, 8, 7, 4 Hola chicos Pues recién estoy en mi primer semestre de la U Y mi hora para ir a comer Es medio peligrosa Porque salen planes de ideas locas Con mis panas Es que Primero en primero O sea, en primero estás como Hijo de puta Puedo tomar legalmente Claro Te llevas con todos Luego se van a terminar odiando Es un spoiler para ti Y Claro Y el viernes que pasó Salí de inglés Para almorzar Y mis panas me llevaron A la hueca de la madrina Eso suena Eso suena A bandas Y teníamos solo una hora Para comer Pero se pusieron una jarra De puro con sabor Y de la nada Dijeron No vayamos a la siguiente hora Todos dijimos Sí Pero debíamos ir a la última hora Porque teníamos exposición Y que creen Nadie fue Payasito Nos demalamos mucho Desde las 12 Hasta las 5 Y esos son los mejores chumos Yo extraño Nos quedamos tomando ahí Para luego seguirle Pero bueno Al otro día nos dijeron Que los que sí fueron a la clase Les habían regalado una nota Por asistir Y todos quedamos así Un payasito Lo peor fue que yo Les seguí ese día Terminé una discoteca de Ambato El Love se llama Y me hice funda Que al llegar a mi casa Me he dormido en el baño Y al siguiente día Vi que tenía moretones En las piernas Y los brazos Y los nudillos con cortes Como que se me hubiese peleado Y todo eso Solo por no ir A dos horas de clase Pues da tanta falta Una clase Porque luego No les regalan notas Oye es verdad O sea El día que no vienes Vino Michael Jackson ¿Tú qué? Sí ¿Qué? Pero está muerto Se revivió para venir Sí pasa ¿no? Sí, sí pasa El día que no ibas Hijo de puta Regalaba pizza Sí, qué iras que daba Por eso yo no me gustaba Faltar en el colegio Tengo que admitir Y más que nada La pereza Es que si era medio Buen estudiante O sea no era muy ñoño Pero si era buen estudiante Y me daba pereza igualarme Me daba pereza El tener que hacer Los deberes otra vez Entonces decía No amigos Yo con diarrea Pero voy Y yo tampoco faltaba mucho En el cole La verdad Al menos Y yo creo que hubo una vez Que yo estaba en clases Y yo estudiaba en la tarde Tipo viernes O sea los viernes Para mí la tarde Era estar en clases Y con otra gente Iba a comer pizza Al cine Con sus amigos Yo era a clases Y recuerdo que por algo Como que habían suspendido Las clases Pero nosotros ya estábamos En el colegio Entonces fue como ya nada Sacaban las clases Y se van a las casas ¿Qué se puede hacer? Mami pensando que me suspendieron Y que no O sea que solo me fui por ahí Y empiezo a llamar ¿Dónde estás María José? ¿Qué te pasa? Y yo ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Qué te pasa a vos? Y yo estoy aquí No, ya vienen las noticias Le digo ¿Qué vas a ver? A ver vete Pues yo así cabreadota Y yo levo Vete pues chucha Vete Aquí nos sacamos la boca Aquí vemos quién es quién Lombra de 15 años Lombra de 15 años Y luego lo que cacho Es que pasó Y vio que todo estaba prendido Y dijo Ah bueno te veo en la casa ¿Qué eras que me daba? Para darte la boca ¿Qué eras que me daba? Por irrespetuosa ¿Qué eras que me daba loco? Pero es verdad Es verdad Como que a veces Uno se salta a huevadas Luego por ir a tomar Y eso no está bien No está bien Melanie Freire 6689 ¿Por qué les darán Esos números ahora en YouTube? Los amo chicos Yo voy a contar mi anécdota En mi colegio no tenía Horas huecas Pero yo salía a la 1 y 30 Y a mi beca De inglés De 4 a 6 Oh Y no alcanzaba Pues muy bien El inglés sirve amigos Si es Mi abuelito Siempre me retiraba Que lindo Entonces un día me arriesgué Y me fui a vivir A vivir Me fui a beber Con mi grupo de amigos Y todo por un man Que me encantaba Ya no fui al inglés Y me emborraché Vemos la hora Y ya debía regresar Para ir donde mi abuelito Este man me va a dejar Y lo peor El peor susto de mi vida Estoy todavía mal Con ese man Y me encuentro a mi teacher Y me dijo ¿Qué pasó? Yo me inventé Una excusa tan tonta Casi me expulsan No de haber dicho ¿Qué hemos hecho? What happened? Got you Claro Dice Hasta Yo me inventé Una excusa tan tonta Casi me expulsan Hasta hice una justificación Mi mami fue a hablar Y todo lo que inventé De excusa Es que extrañaba a mi papá ¿Por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no se me ocurrió? Sí es verdad Pero era para que no me manden Del inglés Y mi mami me pegue Oye Chuta Cachas Qué mala eres Inventando excusas Melania No ve Parece que le ha funcionado Nadie le ha pegado Ni nada Chut Sí Bueno Con lágrimas Es que mi mamá Mi papá No se aman Oye Chuta Era de aplicar eso Yo sí te conté Que eso dijo mi mamá ¿No? Sí te conté De la historia de mentiras Entonces Paso Funciona Vamos con Mateo Zúñiga Que dice 6-9-8-8 Dice Ojalá me lean Hola Mate y Majo Mi anécdota es del colegio Resulta que en noveno Me quedé en nueve materias Oye ¿En qué te quedabas? En música Yo también Pero oye Para poder continuar viviendo Les dije a mis papás Que solo me había quedado en cuatro Como dato importante En la entrada del colegio Siempre ponían las notas finales De todos los estudiantes Qué hijos de puta Y ahí se podía ver Quién se quedó a supletorios El punto es que En las pocas horas Huecas que tenía en suples Le iba a ver a mi novia De ese entonces En noveno Oye tú Mateo Oye noveno Que vivía no muy lejos del colegio Un día estoy regresando al colegio Para recibir el reconocimiento Como buen joven responsable Y me lo voy encontrando a mi papá Parado frente a las notas finales Yendo que por arte de magia No me quedé solo en cuatro Sino en nueve materias Ese rato fingí de menos Y continué mi camino Como quién se ve ese señor Yo no lo conozco Yo no lo conozco Como el bar de El Homero Y se topa en una esquina Como buenas tardes señor Buenas tardes señor Y en el almuerzo fue Cuando me mandaron A la casa De la mismísima Verga Mis papás me dijeron Hasta que me iba a morir Por poco Pero bueno Al final logré pasar siete En supletorio Y los otros dos En remediar Historia con final feliz Y ahora ya voy por la mitad De mi carrera Así que recuerden Que no importa Las veces que te quedes De suples en el colegio Eso no te define Como persona Me queda como maracón Justifica con una moraleja Ajá Maricones que Pero recuerden Que soy una buena persona Y que amo a todo el mundo Pero yo estoy muy de acuerdo Contigo Mateo era ¿no? Sí Mateo O Matías Bueno Mateo estoy de acuerdo contigo Porque yo le conté Mi tío puta Se quedó de año Como en dos años Pero ahora es gerente Porque el man es pilísima Entonces Y yo era increíble estudiante Bueno yo siempre he valido Verga amigos Yo nunca expectativas altas Siempre bajo Dale Vamos ahí dice Lucho punto 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 Es mi momento Ja 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 Una vez en una hora hueca En mi gloriosa central Con mi amiga Fuimos a la ya extinto Old Times Por curiosidades de la vida Pero ahora se llama Django Uy ya alcancé a ir Nunca había ido En mi vida universitaria Y fui después Fuiste O sea fui en una fiesta Ah yo pensé que hace poco Te iba a decir amigo ¿Ya estás viendo? Amigo quiérete amigo Porque a mi Es que no Yo decía que conocía Las instalaciones Nunca he ido a un viernes Y una hueca Porque igual me han dicho Que ahí hasta Hasta se sacan la ropa creo Es de eso Porque aparte de esos bares Discos medio baratas Claro Yo estaba ahí como Ya sáquense la ropa Cuesta en tres dólares La entrada Entonces como entra full Gente está sudando Así apretado de gente Y yo así viví esa etapa Sí Yo no fui nunca Pero ya no fuera nunca O sea ya no fuera Yo quería caer para conocer Como era por dentro Entonces me invitaron A una fiesta de Halloween Creo que fue Y ahí entré Ah es verdad Me lo escutó Me lo escutó Entonces fui como Ah esto es Sí sí lindo Era lindo En ese tiempo Pero dice Por curiosidades de la vida Me encontré con un amigo Del colegio Y me hice funda En 30 minutos Lo malo era Que como tenía una expo En la U Regresé caminando Desde la discoteca Hasta la U No sé cómo Pero llegué El profe sí notó Que estaba bien pluto Pero no me dijo nada Y por suerte No expuse Pero mi historia termina Yo vomitar en el basurero Afuera del curso Y regresando a beber Hijo de puta Oye Lucho Los quiero Dice Quierete tú también Respétate tú primero Oye Lucho Qué hijo de puta Eso de vomit No es que ya no quiero estar Ya no me quiero recuerdo De hecho como te había contado Que me cogió súper chuchaki La semana anterior Esa semana no tomé Y fue Yo me levanté el domingo Como Hola Qué linda es la vida Quiero ir a la iglesia Hice cosas productivas Hice compras Fuimos a visitarle Mi ñaño Y yo qué lindo O sea Agradecí a la vida Mi decisión de Ya no tomar Y este domingo Pero ya lo conté En el chisme Vamos con la última ¿Te parece? Eh De una Flor Salcedo Que siempre Me está comentando Un besote Flor 7938 Me encantan los números Ya Ya 666 Ya va a tardes Amigos Les veo a los lunares En 4K 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 Bueno Me anécdota va De cómo la universidad Fue la mejor etapa De mi vida Y a la vez La más turbia Como les mencioné En otro capítulo Mi papi falleció Hace full Y soy hija única Por ende Mi mami se la pasaba Trabajando Y yo estudiaba En mi poderosísima Utmach Amigos Utmach Es la del chimborazo Entiendo Si no estoy estúpido Amigos Yo siempre buscaba La manera ¿No es de Machala? No creo No sé Bueno Universidad técnica de Machala Busca Puede ser Amigos Yo siempre buscaba La manera de no irme A mi casa Para no estar solita Hasta saber que mi mami Ya estaba ahí Tenía clases de 8 a 1 Pero eran las 5 de la tarde ¿Cuál es? Universidad de Machala Sí, muy bien Eran las 5 de la tarde Sí, Flor suena un nombre De Machala Era las 5 de la tarde Y yo seguía rondando El campus Por eso Es que en las horas huecas Agarraba un bosque Iba extremo a extremo En la ciudad Y solo me cobraban Un pasaje Recorría Machala De punta a punta Con mis audífonos Como video musical Viendo por la ventana Del horizonte Hasta que se aproximaba La hora de la siguiente clase Y me quedaba de nuevo En la U O sea En las horas huecas Iba a pasearse Por Machala Que 20 minutos Duraba el viaje Porque Tres calles Tres calles No, mentira De Machala Y la flor así Ya me he conocido Voy a ver esta vez Por la otra ventana Qué chucha Pero Yo cacho Cacho que no hay más Nada más que hacer En Machala Porque aquí si te hubieras Podido ir al Play Son al centro O sea En Machala debe haber No sé Chongo Mentira O esta de ir a Machala A ver si se hace Oye la gente de Machala Si nos quiere Hay gente que nos doy Machala Amigos Aparte el blog Creo que Machala Creo que Machala es bien Malacha Creo que Machala es lejazo Loco Si pero Si vamos a Si hemos llegado hasta Loja Bueno eso si No pero es que Verás que yo Cuando fuimos a Loja Es como de Loja Cuatro horas como para la O sea Es muy lejos En serio Y no es que hay abuelos No hay abuelos Creo que no hay abuelos Ajá Hay solo joven Cacho Abuelos Chucha Porque verás Vamos a ver ahora mismo En Google Maps Cuanto nos podríamos hacer A Machala A ver Solo para que ustedes vean Que pensamos en todo Machala Pon Udmach Udmach A ver El primero Ah no Que no te salió Si me salió Ah 18 minutos No gente 18 minutos Ajá 18 minutos con los dedos En la frente Aquí está 9 horas 16 Más lejos de esta Loja Si es verdad que Ajá Y de Cuenca Machala Ya Armando aquí la gira Porque recuerde Que ajá Vamos a tener Muchas sorpresas Para ustedes El lunes 4 horas con 18 Dice Está casi a lo de Loja Es que es raro Porque es Y de Loja Machala Igual creo que está Unas 3 horas No está tan serio A ver 4 horas 35 Lo mismo Nos da lo mismo No creo que nos sale Más cerca De Guayaquil Ah puede ser Bueno Ahí vamos Gente de Machala Si se ofendió No comente Si no se ofendió Si no se ofendió Comente si queremos ir A su ciudad Porque recuerden Que vamos a estar de gira Prontamente Prontamente suena raro Pero vamos a estar Avisándoles de lunes Así que estén pendientes De nuestras redes Yo soy Maja Mateo.Valseca Y también recuerden Mateo.Valseca Y también recuerden Seguirnos en nuestras redes Pues del lindo podcast Estarán viendo podcast En Facebook Y darán viendo en Instagram Y en TikTok Eso nos ayuda mucho Vayan al Premium Porque también está muy chistoso Y eso Comenten No sé Comenten que nos quieren mucho Porque eso nos hace sentir bien Me acuerdo Eso amigos Nos vemos entonces El domingo Con otro episodio más De su podcast favorito Los martes con contenido diferente Y los jueves Con un chismecito Chao Chao